Mi nombre es Alberto Ontiveros Valcázar y mi sueño nace de una necesidad, necesidad de una problemática que se nos presentó. Nos robaron el cable de cobre en una instalación que habíamos hecho y a partir de ahí nos dimos a la tarea de desarrollar un nuevo producto que brinde una solución a quienes viven lo mismo. Lo que hace único a ConduGround es un producto disruptivo que está certificado a nivel internacional por laboratorios de Estados Unidos, Canadá y Europa y ofrece una solución que realmente garantiza la seguridad del personal y los equipos, ofreciendo una garantía antirrobo. Si se lo roban, lo volvemos a poner. Las soluciones de Compact-E las empecé a utilizar desde principios de los 90. Recuerdo claramente cómo comprábamos el software, venía en una cajita, venían disquets de 3 y media. El programa se llamaba Megapack y ahorita se llama Compact-E. Y bueno, pues desde entonces lo hemos instalado, desde entonces nos ha funcionado muy bien y hasta la fecha lo seguimos usando. La verdad para mí ha sido una solución muy buena. Quienes lo han utilizado dentro de mi empresa, propios y extraños, lo manejan con mucha facilidad. Nos ayudan a llevar la empresa de una manera eficiente, con información oportuna, para poder tomar decisiones a ti. Nosotros somos una empresa ya muy establecida a nivel nacional. Desde el año pasado incursionamos en mercados internacionales. Ya estamos vendiendo en Estados Unidos empresas petroleras. Han repetido compras. En estos momentos estamos con apoyo de ProMéxico, estando en todo América, desde Argentina hasta Canadá. Para mí nuestra mayor fortaleza que tiene la empresa es su equipo de trabajo. El factor humano para nosotros es indispensable, es básico, que la calidad de vida de los colaboradores que trabajan en Conduground realmente vivan y se apasionen por lo que hacen. El Compact-E ha hecho que en lo personal nuestras agendas han sido un poco más compactas y hace que me sobre tiempo para pasarlo con la familia, para hacer lo que nos gusta, nos gusta el acampar, nos gusta el cine. Y la solución de Compact-E nos ha ayudado mucho para poder llevar a cabo esas metas personales. Abrecer. ¡Gracias!